Ahorita, el municipio de Chihuahua trae una deuda de 80 millones de pesos. Se hablaba de una autorización de 150 del crédito pasado, pero solo se ejercieron 100 mil, de los cuales, 100 millones, perdón, de los cuales 20 se pagaron en lo que restó de la administración, en los últimos 3 meses de la administración, 4, y luego, además también se quedan pendientes 80, que se tienen que pagar cada mes. Se van a pagar como 11 millones de pesos mensuales, ya con los intereses. Por otra parte, la Dirección de Obras Públicas Municipales tiene presupuestado 185 millones de pesos en obra pública, pero de esos 185 millones de pesos en obra pública, por lo menos 38 millones de pesos están catalogados como obra en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que ejecutamos obra a diciembre del año pasado, pero con cargo al ejercicio de este año. Quiere decir que sacamos fiado, ¿no? Sacamos fiado obra. Y eso es lo que hay ahorita pendiente.